Me llamo Roberto Marmolejo, tengo 41 años y hace dos años fui diagnosticado VIH positivo después de una enfermedad estomacal en la que perdí cerca de 25 kilos. Dos años después me encuentro muy bien, mi salud ha mejorado mucho, ha sido un compromiso muy personal con mi salud, una reconciliación con mi propio cuerpo. Nunca en mi vida de VIH negativo había estado también de salud. Esto claro no lo hubiera podido ser posible sin la ayuda de mi familia, que tejió una especie de red que me contuvo en la caída libre hacia no sé dónde, quizás hacia la muerte. Pasaron muchas cosas interesantes ahora que cumplí 41 años, por eso mis fotos se llaman los 41. Vivir con VIH es diferente, pude reflexionar más sobre mí mismo, darme cuenta de las posibilidades de la vida, darme cuenta que esto sigue y que no se va a acabar. Básicamente para mí volver a un fotógrafo fue un proceso de introspección. Quise reflexionar sobre mi cuerpo, sobre este compañero que va a estar conmigo hasta el día que muera. Ver mi cuerpo y ver mi cuerpo en relación a los demás, a mi familia, a uno de mis amigos más cercanos, a mi pareja, a mí mismo y cómo me veía y cómo había cambiado. Creo que he sido afortunado, creo que he tenido una segunda oportunidad de vida, creo que he vuelto a nacer y creo que lo voy a aprovechar más que antes, antes de estar enfermo, antes de saberme VIH positivo.